Hola, muy buenas mis queridas aves. Entrevista a Gloria Camila anoche en Pesadilla en el Paraíso. Pobre de ella, con tantos frentes abiertos, tener que enfrentarse a todo antes incluso que a lo ocurrido dentro del concurso. Haciendo claro que se sintiera mal y tuviera que salirse por la tangente en más de una ocasión. Pero bueno, vamos a ello. Después de visionar vídeo por vídeo todos aquellos momentos que respectan a ella o a su familia, de todo lo que ha ocurrido durante este mes y medio que ella ha estado dentro del programa, ha actuado de la siguiente manera. Respondió a los que su ex, Kiko Jiménez, habría dicho sobre ella. Dijo que él llevaba tres años diciendo mentiras sobre ella misma, pero también sobre su familia. Algo que no entiende, que hable de su padre. Es más, argumenta que si antes no lo querían en plató y ahora sí, es porque habla de ellos. Pero entonces, querida Gloria Camila, ahí tienes la respuesta, tú misma te la has dado. A jugar por lo que tú misma dices, si antes no estaba y ahora que habla de ellos sí, pues si quiere permanecer en plató, intuyo que así ha de seguir. Pero bueno, eso son cosas mías. Sigo. Renunció a añadir algo a los temas relacionados con su hermana, con su padre o también con Ana María. Argumentos, nada que ver con el concurso y por tanto reproches desde redes sociales, pues contestaba a los temas relacionados con Kiko Jiménez, pero no al resto de temas. De cualquier manera, está en su derecho de entrar o no a hablar de sus cosas privadas. Privadas entre comillas, eh. Eso sí, ya que conocemos de esta familia, diría que más que ellos mismos. Pero bueno, solo añadir que allí estaban Agores Robles o Alejandra Rubio, entre otros, claro. Pero ellas poniendo la puntillita. La primera preguntándole si no empatiza con su hermana al tener a su ex en la palestra hablando de ella. Y a la segunda, preguntando si no ha superado dicha relación. ¿Palabras de ella para ambas? Muy fácil. Por un lado, que empatiza con muchas historias. Pero esa es otra historia. Y por otro, ha superado la relación, por supuesto. Lo que no puede superar tan fácilmente, según ella, es el daño que le ha hecho esa relación. Buen argumento, eh. Buena aclaración. Tremendo. Y ojalá sirviera esto para levantar algún pie del acelerador. Pues aunque Gloria mantuvo el tipo, es notorio lo mal que lo está pasando con tantos frentes abiertos, como os decía al principio. Invitaría a más de uno a hacer examen de conciencia. Y bueno, a ver si como digo, saben levantar un poquito el pie del acelerador. Aunque permitidme, lo dudo un poquito. Hasta aquí este vídeo, mis queridas aves. Y ya sabéis, un like si os ha gustado y suscribíos si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!